Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la película Sonríe la cual me pareció que fue bastante efectiva la historia trata acerca de una doctora de un hospital psiquiátrico que se topa con un paciente muy especial que cambiará su vida para siempre a mi lo que me gustó de esta película fue su correcta utilización de los sustos ya que maneja muy bien los momentos en que lo hace con una gran efectividad también me gustó la entidad que acosa a la protagonista ya que la mayor parte del tiempo no hace nada físico sino solo se dedica a hacer sufrir mentalmente a sus víctimas destruyéndolas de a pocos por último me gustó el final de la película ya que no podía haber terminado de una mejor manera jugando con el concepto de vencer al mal para mi lo que no me gustó de esta película es que hay ciertos personajes que al final no sirven para nada y no se sabe para que están ahí como por ejemplo la terapista y el novio de la protagonista por esas razones yo le pongo de nota a esta película un 4.5 de 5 estrellas ya que solo sufre de unas pequeñas molestias a lo largo de ella yo se lo recomiendo a las personas que les gustan las películas de terror y de drama y bueno mi querida gente quisiera saber cuál es su malo favorito de las películas de terror por último denle me gusta a mi reseña compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics y bueno eso sería todo por hoy hasta luego adiós bye bye